Imágenes como estas son habituales todos los días en el cantón. Y aunque la cifra de accidentes en moto es alta, todavía muchos conductores en los distritos del cantón generaleño hacen caso omiso a la utilización de artículos de seguridad. San Rafael de Platanares y Pejiballe, dos zonas donde la gente poco colabora en la prevención, en especial el segundo, donde un altísimo porcentaje de las personas tienen una motocicleta en su casa. Principalmente enfoquemos Pejiballe, que es una zona donde se concentra un gran número de población y donde mucha persona tiene moto. Es el vehículo, digamos, más de un 80% de las personas, de las familias, tienen motocicleta, al menos una motocicleta en casa. Entonces, sí nos interesa mucho trabajar, ya hemos empezado a trabajar con el colegio, tenemos mucha anuencia de parte de algunos grupos organizados, pero sí nos interesa el próximo año, si Dios lo permite, trabajar más de lleno con lo que es Pejiballe. El uso del casco puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero la resistencia es parte de los habitantes del cantón. Las comunidades siguen mostrando esa resistencia y esa falta, digamos, de sujetarse a una regla, a una ley, a una norma, que en este caso el uso del casco es la diferencia entre la vida y la muerte de un motociclista. Con el cierre del año y las fiestas tradicionales, los accidentes aumentan. Las autoridades tienen claro este tema y obviamente la preocupación está latente. Los meses de los más importantes, que es diciembre y enero, que se nos suben muchísimo la tasa, digamos, de accidentes y accidentes graves, lamentablemente, ¿verdad? Entonces sí quisiera hacer un llamado de atención a los motociclistas, que valoremos realmente que en casa nos están esperando, que hay una familia que espera por nosotros, que tal vez, digamos, esos motociclistas son el jefe de hogar, el que lleva el sustento. Entonces es importante como que hagamos conciencia. En términos generales, el año 2016 fue positivo para las autoridades de COSEBI, pues aunque el porcentaje de resistencia está presente, también está el grupo que cambió sus prácticas y hoy están respetando el uso de artículos de seguridad y las leyes de tránsito. Trabajado tan de lleno en las comunidades en el tema de motocicletas, más que, bueno, tenemos ese problema ahora, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos que, aunque hemos ido trabajando poquito, porque en realidad es mucho lo que nos falta, ya se ha iniciado a trabajar con expreseros, con diferentes grupos de motociclistas, e incluso con las comunidades, que nos han dado mucha apertura. Como parte de estos trabajos preventivos impulsados por COSEBI, el sábado 26 de noviembre se realizará una reunión en el distrito de Rivas, desde las 6 de la tarde. ¡Gracias!